¡Oh, oh, oh, oh! Hay vida en tu vida, pero hay algo que no veías Fresas al darte, agua de manantial Río sin cauce, dime dónde vas Siempre te amaré, no te olvidaré Como perro que yo te seguiré Quizás al fin comprenderás que mi amor Vive y muere solamente por ti ¡Oh, oh, oh! ¡Presas al darte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Fresa salvaje ¡Oh, oh! Un cuerpo de mujer ¡Oh, oh, oh! Me has dado tu vida ¡Oh, oh! Me he vuelto a nacer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Yo te seguiré Quizás al fin comprenderás que mi amor Vive y muere solamente por ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Fresa salvaje, un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida, pero hay algo que no beber Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje